A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la buena historia, los parteros de la nueva integración, los parteros de la Alba, la alternativa bolivariana para la Sudamérica. Vamos a decirlo, Alca, Alca, Alca. Yo no puedo evitar, ¿cómo? Recordar a Néstor, perdóname Cristina, porque Néstor vive en nosotros, está vivo en nosotros, ¿cómo no recordarlo? Si estuviera muerto no lo recordaríamos, ni lo lloráramos a veces, ni lo extrañáramos a cada paso, porque está vivo, se quedó vivo y nos dejó el camino señalado. La gran alianza entre el Orinoco y el Río de la Plata, la ecuación de la integración. Como decía San Martín anoche, leí un pensamiento de San Martín que nunca había leído, unidos seremos inconquistables, pero es la misma idea, de la unión para ser libres. Recuerdo cuando Néstor, en un gesto que aplaudimos mucho, porque nos representó, representó la dignidad de nuestro pueblo, le dijo a Caballero Bush, que estaba por ahí sentado por una esquina, le dijo, le dijo a Bush, ahí en su cara, le dijo, no nos vengan aquí a patotear. ¿Cuántos obstáculos hemos tenido que superar, comenzando por los culturales? Querida amiga, querida amiga, que salvaremos la vida para las futuras generaciones y que tendremos un mundo mejor. Estoy seguro que lo lograremos, pero nos toca a nosotros la batalla. Adelante, hay muchas cosas por las que vivir, y así que como te he prometido, y al pueblo venezolano, viviremos y venceremos y seguiremos uniéndonos, cumpliendo el sueño de Bolívar, de San Martín, de Perón, de Néstor, la unidad de Sudamérica. Y así fuimos caminando, caminamos sin saber, nunca olvidaré en mi vida la emoción primera del invierno aquel.